¡Cantemos de vuelo sobre el alto cielo! ¡Lejos de la tierra la esperanza nos lleva a detrás! ¡El aire en la guerra comienza a cerrar! ¡Siento del aire la limpia gracenda! ¡El alma se llena de luz y de amor! ¡La vida y la muerte! Muy buenos días, bienvenido a su acompañado. Y una vez más, bienvenidos a esta su casa, el agredor comunitario de Coyensa, su base. También quiero agradecer públicamente al Ayuntamiento de Coyensa, representado hoy aquí por su alcalde, don Bartolomé, y por los regidores que nos acompañan, el apoyo constante que nos han ofrecido la colaboración mostrada en todos los eventos que hemos tenido y compartido. Desde el aeródromo militar de Coyensa, única instalación militar en España con capacidad para facilitar operaciones anfibias de aeronaves, continuaremos con la prestación del apoyo necesario a todas las operaciones de destrucción de incendios que realizan nuestros compañeros de 43 grupos de fuerzas aéreas y de las diferentes actividades de los cuadrones de SAR, los de búsqueda y desplazamiento, para garantizar la continuidad en el tiempo de la lucha contra incendios anfibiales de esta preciosa parte norte de la isla. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 ¡Pretir! ¡Len! ¡Arva! ¡Suscríbete al canal!